Los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor, aclamando Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo Cortones, abrirlos, esteles, y se hacen las puertas eternas Para entrar el rey de la gloria, el rey maderoso, y Dios de Israel Los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor, aclamando Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo Cortones, abrirlos, esteles, y se hacen las puertas eternas Para entrar el rey de la gloria, el rey maderoso, y Dios de Israel Los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor, aclamando Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo